¡Bravo! ¡Bravo! Para que tengan la cafetera extraordinaria, la Batza Hay distintos modelos y puedas atender a tus clientes, a tus amigos Como Dios manda Café la Batza es el café de Italia Número uno y ya está en Chile Está bueno ¿Me dio un poquito acá? Sí, por favor ¿Tenís Netflix, vieja? Sí ¿Te gustan las series? Sí, sí, me encanta ¿Tú, Mané? También ¿Eres de serie? Soy buena para series, películas Más que películas Sí, películas Bueno, hace tres días se estrenó la segunda temporada de Narcos La historia contaba por una megaproducción de Pablo Escobar Ya habíamos tenido, no sé si la vieron, en El Patrón del Mal Sí Que fue un golazo absoluto Me gustaba eso ¿Ah? Me gustaba eso A mí también me gustaba más porque tiene que ver más con la idiosincrasia colombiana Los actores son todos colombianos Y la verdad que... Muy raro que un brasileño es... Pero es que espera, voy a eso Fue un golazo, la colombiana fue un golazo De hecho, el repunte de Mega Que hoy por hoy es lejos El canal que la lleva en términos de rating En Chile O él que estaba salvando la plata Es Mega Fue a partir de la compra del Patrón del Mal La compra en una feria Donde se van a comprar la serie Los programas en el extranjero La meten y la serie marcaba 20 puntos La rompió Empezó toda la jerga esto del berraco Me entendí Toda la jerga colombiana Le voy a matar al papá Bueno, ahí aparece el personaje que mete en Morandé El patrón del pan Que es extraordinario Porque la jerga colombiana es riquísima Y a nosotros nos llama mucho la atención Yo la he puesto increíble Y al poco tiempo aparece la producción La megaproducción de Netflix Si no es cierto Hubieron algunas críticas De que el actor es brasileño Que no es colombiano La verdad que la serie es de la puta madre Es increíble Tiene una producción realmente extraordinaria Y bueno, te podría gustar más la otra Pero creo que las dos son muy buenas Pero hoy salió hablando el hijo De Pablo Escobar ¿El que vive en Argentina? Sí Que se llama Marroquín Porque se cambió el nombre Entenderá Que no se puede llamar No se puede llamar Pablo Escobar No, imagínate Vamos a decir al estilo Exactamente como se llama Bueno, ahí estaría hablando Hijo de Pablo Escobar Critica a serie Netflix Juan Pablo Escobar Se llama en la vida real Pero su nombre de pila es Marroquín Bueno El tipo sale diciendo Que la serie cae en una serie De imprecisiones Que su padre nunca mató Uno de los guerrilleros Que dicen que matan Y que Pablo Escobar Nunca habría traficado A Colombia O sea, perdón A Europa Que solamente lo habría hecho A Estados Unidos A Miami A New York Y todo eso Pero Es un detalle Al final traficaba Dice que no mató uno Pero en realidad Mató a 1500 O sea, no cambia mucho la historia Porque la serie se acaba de estrenar Y es extraordinaria Y una de las reales causas De por qué cae Escobar Hay varias causas Pero una es que Se le viene encima El cartel de Cali Sí Él era el capo Del cartel de Medellín Y la contraparte Que era de un perfil Bastante más bajo Pero que aprovecha Cuando Escobar Ya venía un poco en declive Son los del cartel de Cali Y yo me acordaba de esto Porque cuando hablábamos De la semifinal Que jugaste con Católica Van a jugar América de Cali Que los dueños Los que financiaban De hecho estaba viendo La serie Narco anoche Y empiezan a hablar Dentro de la fachada Que tenía El cartel de Cali A lo mismo que el cartel de Medellín Era comprar Y tener los equipos de fútbol Porque ellos eran los dueños de No, incluso Muchos los dirigían Desde la cárcel ¿Sabes qué? A ese nivel Te prometo que sí No, sí Es extraordinario O sea, piensa tú que Cuando Escobar Lo meten en cana A la famosa catedral Que es lo que se reían En Morandé con compañía Y hacían toda la ficción De la cárcel De la catedral Donde finalmente Más que una cárcel Era lo mismo Que estuvieron en Fantasilandia Le metían Le tenían mesas de pool Putas todo el día Hacían fiestas todo el día Y todo Bueno, yo tengo Amigos míos Que jugaron en el América En esa época Y cuentan ¿Cómo cobrabas? Le decían Me llamaban Me esperaban Tenía que esperar a una esquina Me pasaba a buscar Un chofer Me subían a A un auto Me ponían unas gafas negras Que no veía nada Y me daban vuelta Y vuelta Y vuelta Hasta que sentía Que descendía Y bajaba Me decían Bueno, ya Sácate las gafas Bajaba En la mansión De este señor En la finca En la finca La famosa finca De ahí estaban Compartidas con el señor ¿Cuánto se le debe? Un ejemplo 20 mil dólares De su prima Tomé los 20 20 de regalo Un cartier Si quieren Todo así La mano Tiene que hacer goles Estamos pendientes De ustedes ¿Quién necesita Su familia? Está todo bien Bien ¿Para? Las gafas salían Y no sabían A dónde había ido Bueno, eso explica Un poco lo que pasó En el Mundial del 94 ¿No? Bueno, está dentro De las explicaciones Que a Escobar Que de hecho También se llamaba Paradójicamente Escobar ¿Cómo era? El colombiano El que hace el autogol Contra Estados Unidos ¿O fue en el Mundial? Contra Camerún Contra Camerún Contra Camerún ¿En el Mundial de Estados Unidos? No ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos Andrés Escobar Andrés Andrés Escobar Hace el autogol Después vuelven a Colombia Acuérdense que A ese Mundial Llega a Colombia Como el gran, gran favorito Le había metido a ustedes En Buenos Aires 5-0 En la mejor época Del Colombia O sea, del Colombia potente Y ellos se daban Por campeón mundial Antes de jugar Antes de jugar Gran error De hecho Mi viejo un día Me viaja a Colombia Y me trae De regalo Una polera Que era maravillosa El 5-0 Y la polera Era un diario completo Con todos los titulares Del baile Que le habían dado Los colombianos A Argentina En su estadio Un partido que tiene Una historia increíble Que hicieron casi Liquear a Boycoche A todos los próceres De ustedes Colombia en esa época En esa época Era un duro rival Yo creo que Cuando hablan De la colombiadora De James Uno lo agarra No, comparativamente No hay comparación Pero hay un cristiano Igual Colombia Tampoco lo miremos Sí, sí, sí Pero ¿Cierto? Se dio más ritmo Era un fútbol siempre Muy lindo Muy bien jugado Pero lento Es que ellos se divierten El colombiano jugando Y por ejemplo Ellos prefieren Pasarse la pelota Antes que patear al arco Porque Se le va O sea Patean al arco Y la pierden Quieren tenerla Porque sin la pelota Yo tengo una discrepancia O sea Estoy de acuerdo contigo Jugaban más lento Pero eran mucho más vistosos Pero yo creo que Todo este fenómeno De todo lo que se habla De la selección Cacha que le cambiaron Ya no es la selección colombiana Si no es la selección colombiana Hasta le cambiaron Como el róculo No, pero hace tiempo Es todo Digámoslo Está inflado Porque hay una cadena Importante Una y dos cadenas Muy importantes Que se dieron cuenta Que para el mercado Subamericano El mercado colombiano Era muy muy atractivo Que le generaba Muchas lucas Abrieron una oficina Y hay todo un potenciamiento De lo que es el fútbol colombiano Si tú veis Hay programas Hechos solamente Por conductores colombianos Que son una lata Con mucho respeto Que son una lata Estoy de acuerdo contigo Son mucho más entretenidos Verlo en series de televisión Que hablando de fútbol Pero se empieza a inflar El fútbol colombiano Ahora tú me decís Realmente comparay Esos equipos colombianos Con los de antes Hoy día Gerardo Aníbal Subamericano ¿Cuál para ti Es la selección más Prometedora? En cuanto a juego colectivo Y de dualidades Me gusta mucho Ecuador Me gusta mucho ¿Sí? ¿En serio? ¿Vera? Sí, sí Porque se dio ahí Se juntaron varios buenos Que están jugando en Europa En buen nivel Y este técnico Quintero Le dio ahí Un toque distinto A las selecciones anteriores Sin duda Que puede ganar Perder con cualquiera Como están las eliminatorias Pero me gusta Pero me gusta como equipo Y como juego que tiene Bueno, después lógico Está Chile Que tiene que estar arriba Que tiene que ganar Pero todos sabemos El potencial que tiene Argentina Y le está costando Argentina le está costando Sí Le está costando Brasil también, ¿no? A pesar de ir punteras ¿Eh? A pesar de ir punteras Sí, a pesar de eso Por algo el cambio técnico Martino para mí Nunca le encontró la vuelta Ni a la selección Ni al Barcelona Ni a nada Habría que preguntarle A la señora Martino Si le encontró la vuelta Porque hasta acá No le hemos visto Que le encuentre la vuelta A nada Oye, Gira Hablemos de otras cosas Porque tú eres un tipo Que llegaste a principios De los 90 A Chile A los 89 ¿Es muy distinto El país de hoy Al que tú encontraste Cuando... Sí Sí, muy distinto ¿Por qué? Muy distinto Bueno, yo llegué Esta vez estaba Pinocho ¿Me entendés? ¿No te recibió Pinocho? ¿Nunca tuviste un encuentro con él? No, no, no ¿No? No, no La señora tampoco La vieja tampoco ¿Cómo? La señora tampoco No, la vieja está acá La otra vieja La señora La señora Lamentablemente La vieja que se mandó un meme Así Subimos el meme Del otro día ¿Vos es que Tengo una historia para eso? A ver, a ver Tengo un montón Cuéntela Dale, dale Yo llevo a Católica Y vengo con un amigo Que es abogado Pero él viene como amigo Solamente a verme En los contratos Nada Pero era amigo amigo No cumplía función De empresario Ni de manager Entonces Dice, dijiste Usted llega a un club Donde son todos pinochetistas No puede hablar mal De pinocho No, tranquilo Todos pinochetistas Y agarra a mi amigo Y le dice Che, muchachos Y no, che, es un hijo De mil putas ¿No? Y lo voy a decir No quería No habrá nada No Complicadísimo Donde las pavas queman También fue Claro Pero tú llegaste post playcito O justo ahí en la transición Ni me acuerdo Creo que Llegaste en 89 89 No, ya había perdido el playcito Ajá Sí Pero estaba súper caliente Todo así Imagínate Todo hirvía Y ahí después de nueve de la noche No andaba un alma Nadie ¿A qué hora? La jugada más grande Era ir a la Pumán Que es horrible Si no pasaba nada No pasaba nada Oye, los extranjeros Iba al cine Y no tenías que comer Tenías que ir con una bolsita Con un sándwich Con el huevo duro Con la campita Pero qué bueno que lo digas Gerardo Los extranjeros que llegaron a Chile En los 90 Muchos Siempre han relatado No había un país más fome Y más latino Fome No había donde tomar algo No había gente La gente estaba escondida Estaba metida entre la casa Nada Hoy esto es Miami Nueva York Tenés de todo Tenés de todo Pero bueno Yo me banqué Esa época Y ustedes se aburrían Como otra Porque terminaban de estrenar A las 12 el día Y después pasaban Que en el mall ¿Qué vamos a decir? El Arauco Manqué Porque ni siquiera Había chocano Era más malo De la tienda que había ahí Pero hacía su malón En algún lado Yo creo En la casa ¿Qué? Su malón En algún lado En algún lado Voy con la gente de Rosen Estamos haciendo mala compañía Hoy nos visita La viejita Reynoso Ídolo absoluto De toda la gente De la Universidad Católica De fútbol chileno en general La gente Rosen Está haciendo una promoción Que es el 35% off En este Winter Sale Está terminando el invierno Tienen todo Con un 35% de descuento Y además presentan Su producto estrella Su cama Somnus Vamos con Rosen y Erick ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el gran jugador de Bolivia? Tenemos bajas importantes. Yo creo que Duke es uno de los buenos. Duke va a acompañar a Martins en la ofensión. Martins es como el único boliviano con pinta que he visto en la historia. Cuando jugaba en Bolivia fui modelo, imagínate. Me contrataron para telecer y todo. Es mi país. Te estoy mirando, tenía algo en Milame. ¿Cómo era Meloni? De Meloni. ¿Te dijiste Meloni? ¿Levántate? Sí, tiene una onda. El periodismo chileno... ¿Cómo se llama? Ronald Raldes con él jugué. Con Valdivieso fui compañero también como Copa Libertadores. Jugó harto en Chile, jugó mucho en Chile Valdivieso. En Corelova. Argentina también jugó. ¿Cómo se llama? El periodismo chileno como que no puede ponerse de acuerdo. Cuando generalmente siempre están hablando que la selección chilena está opacada, que la selección chilena era una selección tímida y todo. Ahora encontraron la beta a decir que la selección chilena está agrandada, que llegamos más inflados que empanadas de queso a Paraguay y por eso nos ganaron. Es que los instas son pizzerales, no hay matices. ¿Qué es lo que dijo Vidal? ¿Qué es lo que dijo Vidal? Vidal dijo que éramos la mejor selección del mundo. Una de las mejores del mundo. No, 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 en el cuento toda la razón, toda la razón. Si es así... Pero de ahí se agarra para... Sí, pero no se justifica, no se justifica el que se le tiren encima y diga que está agrandado ni mucho menos. Porque cuando, claro, en el fondo no se muestran confiados como, ah, todos ratones, que no se creen en el cuento, que por eso no ganamos. Y cuando se creen en el cuento están muy agrandados. No, no se ponen de acuerdo nunca. ¿Qué quiere el insta chileno? No solamente el insta, el periodismo también. Son como la gata flora, los periodistas chinos son como la gata flora. ¿Cómo así? Se las pone grites y se las saca llora. Siempre le buscan algo, es verdad, siempre. Pero yo prefiero los jugadores así que digan, somos los mejores, somos los mejores. ¡Claro! ¿Cómo se portaba la prensa contigo cuando jugabas acá en Chile? No, bien porque jugaba bien, si jugaba mal me decían que era un desastre. O sea... Chaquetero. Claro. No, no, no. Te respetabas y rendía. Hay muchos extranjeros que vinieron y no rindieron y se tuvieron que ir. Pero es bravo como en todos lados. Al extranjero siempre le exigen el doble. ¿Entendés? Entonces... Pero el periodismo es bravo, es jodido. Tienen que escribir de algo y meten cualquier cosa. Bueno, sacaban los contenidos. Claro. Claro. Sí, pero hay que más o menos determinar ya un discurso y tomar una opción. O sea, no pueden estar cambiando todos los días. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la vieja y un poco también con lo que dice la mano. O sea, está bien que Vidal diga eso. A ver, de partida Vidal es un crack. Debe estar dentro de los cinco mejores jugadores del mundo lejos. Se puede dar el lujo de decirlo. Y se puede dar el lujo de decir lo que quiera. ¿Cuál es el tema que lo diga? Claro, cuando Vidal se manda la cagada que anda curado en el casino, checa el Ferrari, se manda ese tipo de papelón y después del video, yo estoy bien, mi familia está bien y todo eso. Claro, por supuesto que la gente lo mate, que le diga lo que quiera. Pero que Vidal hable de fútbol y diga que Chile es uno de los mejores equipos del mundo, que lleguen inflados, también me parece que está bien. ¿Y herramientas tenemos para creernos el cuento? Absolutamente. Ganamos dos copas, o sea, si no tuviéramos herramientas. Vieja, tú viviste la etapa acá que no la ganábamos a nadie. A nadie, eh. No le marcamos ni un gol al arcoíris. Yo viví una época donde iban a jugar y podían, por favor, sacar un empate. Sí. Entraba el primer minuto, el árbitro empezó el partido y pedían cuánto falta para que termine. No, y entraban derrotados, con una mentalidad no ganadora. Es otro Chile. Es otro Chile. ¿Es la mejor selección de la historia de Chile? Yo no vi anteriormente, pero para mí en esta época sí, lejos, lejos. Por la calidad de los jugadores, todo. ¿Quién es para ti el mejor de Chile vendido? A mí me encanta Alexis Sánchez, Vidal, Aránguiz. Aránguiz estoy bien. Me tinca, yo no me acuerdo mucho de haberte visto jugar, pero tengo la sensación que era una cosa media como al éxito, ¿no? Por ahí iba la cosa, ¿no? Pero venía... Venía más atrás. Venía más atrás. La vieja era 10-10, 10-10, pero como te decía antes, muy competidor. Yo me gustaría verlo a Alexis más arriba ahora, porque veo que se tira muy atrás. Es la ansiedad que tiene Alexis Sánchez, de retroceder mucho en búsqueda de la pelota, generar la jugada en el pase y el mismo meter el gol. Exacto. Yo creo que esa es la autopresión que se genera. ¿Quiere tirar el cóner y cabe salir? No, pero esta es una... No, pero... Esta es la verdad. Ustedes los felicito de tenerla acá. Ustedes son... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¡Ah! Esta sabe. Pero es lo mismo que le pasa a Díaz, al ojo. Somos veedores, como Florentino Pérez. Estamos buscando el jugador ahí. Estamos buscando el talento. Tú eres un jugador de talento. Estamos buscando el talento. Estamos buscando el talento. ¿Dónde ponen el ojo, ponen la... No sé si conmigo se equivocaron, pero... Sí, bueno, tenemos errores, claro. En el equipo siempre tiene que haber un... No. Gerardo, ¿y cuánto se siente esta selección considerando... Bueno, no está bravo. Partiendo por el arco. Sí. Los dos defensas centrales. Eso. Ni Jara ni Medel. Vamos a jugar. Aparentemente... Aparentemente... De hecho, creo que jugó a Pici. Pulgar con Rocco. Claro. Pulgar, sí. O Rocco con Silva. Sí. No está Díaz. O sea, prácticamente toda la columna vertebral. Sí. Lo bueno es que dentro de todo lo malo, que no van a contar con esos jugadores, van a jugar con Bolivia, que es un equipo que no te va a atacar. Te va a salir de contragolpe. Sí, sí. No, pero hay que cuidarlo despacio. Te dejan espacio de atrás a la selección nacional y... Ándate cabrito. Está todo vendido para mañana, me imagino, ¿no? Sabes que de hecho, tengo entendido... La última información es que no, que está muy cara la ventre, que todavía no se había llenado el estadio Monumental. Es raro que esté cara la ventre. De hecho, Pici arribó respecto a eso. En conferencia de prensa. En el Monumental, que ojo, no nos ha ido bien jugando en el Monumental. Jugamos con Colombia hace un par de años y Falcao y compañía nos vacunaron. No, pero ahí lo empatamos finalmente, ¿no? No, perdimos. Perdimos con Colombia. Acuerda que partimos ganando con un gol de Matías Fernández y después nos ganaron. Y en general la selección, tengo la sensación que se siente muy cómoda ya jugando en el estadio nacional. Sí. Pero... Pero, ¿cómo se llama? Bueno, volvemos al tema lo mismo. Yo pensé que la directiva de la NFP había entendido el mensaje de que queremos una selección más cercana a la gente. Queremos que terminen negociados con estas entradas absurdas, con estos combos para comprarte un sándwich y una bebida a nueve lucas. Y esta obscenidad que han hecho con lo que ellos llaman ya producto fútbol. O sea, volvamos un poco a... A las raíces, a la esencia misma. A la esencia del fútbol. Que vaya a la familia. Sí, pues después de todo lo que se han choreado, justo al mínimo. Es verdad. ¿O no? Así es. Bueno, de hecho, tú cuando llegaste acá no había ni barras bravas. Estaba recién, recién empezando la garra blanca y los de abajo. Es verdad, vos sabés que una vez nosotros iban todos universitarios, los chicos, a alentar el equipo. Un día se armó un lío con Wander, las barras. Se tiraban... Se tiraban a serpentina. Claro. Hice papelito así. Pin y... Para eso fue... ¡Oh! Salió en todo. Y la ponen en un globo desinflando, no sería. Entonces, la directiva del club suspende la barra. Claro. O sea, jugamos sin barra. No. Un partido. Por tirarse papelito. Claro, entonces fui a agarrarlo a Alfonso Suet. Le digo, si usted no vuelve la barra acá, yo no juego más. Le digo. ¿Le dijiste? Claro. Teníamos... ¿Y volvió la barra? Volvió la barra. Teníamos la barra ahí. Alfonso Suet, personaje al que lo personal lo conozco y le tengo mucho cariño, pero... Un gran tipo. Era un gran tipo. Bueno, de hecho, el estadio lo hace él y todo. Pero era el patrón de Católica. O sea, él mandaba Pregúntale a la vieja. Era el patrón del bien. Ah, era el patrón del mal. Hizo mucho bien a Católica. Él sí que cuidaba las lucas. Él hizo todo ahí. Sí. Esos directivos ya no vienen más. Ya no hay más. Ya no hay más. Ahora está lleno de este formato. Bueno, espérame, que me está matando el director. Vamos al corte. Está muy entretenida acá la conversa. El primer día como panelista además de las compañías de Mane Grant. Dieguito Subercasó que hoy sí se peinó para venir al programa. Gracias. Y nuestro invitado a estrella de la época gloriosa de Católica, de River, de Independiente. ¿Dónde más estuviste? En Bolivia, en todo el lado. Sí, Colombia. México. Colombia. ¿Cómo lo ha pasado? Igual. La viejita Reynoso que está hoy en la previa Chile-Bolivia. Vamos al corte y seguimos. Todos tomamos de supremo. Pero ¿saber cuándo tomar más? Cuando queremos sacar las vueltas. ¡Cabros! ¡Hirvió el agua! Cuando queremos quedar bien con los invitados. Una agüita, suegritas. Tomo café. ¿Qué hacen este comercial, entonces? Supremo. Suprema calidad en té. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!